ahí apunta hacia el sur del Valle de México. Oiga, mucha política en Veracruz, esta semana iniciamos ahí con una señalamientos desde la semana pasada, ya habíamos tenido mucha información, de hecho, aquí lo platicamos sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las reglas de quién sí y quién no puede enlistarse para poder gobernar en este caso la entidad que debe de haber nacido en ese lugar y todo esto que se ha tomado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay mucha efervescencia política, Veracruz es uno de los estados, sí, donde la política, donde dice que cada ciudadano es un político en potencia y es lo que se dice, y ha habido algunos señalamientos sobre algunas situaciones de los programas sociales. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana al diputado del PRI, Marlon Eduardo Ramírez Marín, a quien saludo y le doy la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, pues con mucha efervescencia política por allá, ¿qué está pasando? Díganos, porque las cuestiones, las que vemos desde la Ciudad de México y estas estas informaciones, pues nos llaman mucho la atención, falta todavía bastante tiempo para que exista renovación en la gubernatura, pero se están moviendo las aguas. Pues sí, 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 pareciera que falta mucho tiempo, pero la realidad es que los amigos de la cuarta de formación adelantan los tiempos y bueno, al final de cuentas, creo que acá lo que ha ocurrido específicamente con el delegado federal del bienestar, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, viene a redondear lo que el presidente López Obrador dijo apenas hace un par de semanas, donde reconoció públicamente que la entrega de apoyos a personas pues que lo requieren, es una estrategia de carácter electoral, y nosotros tenemos documentado y lo presentamos ya ante el órgano local electoral, un procedimiento especial sancionador porque el delegado Huerta Ladrón ha expresado abiertamente, ha hecho, digamos, declaraciones en el sentido de su aspiración a gobernar el estado de Veracruz, entonces, pues claramente nosotros lo que tenemos que pedirle a la autoridad es que revise toda la estrategia que viene realizando porque está utilizando la estrategia que el presidente de la república señaló y en ese sentido, bueno, pues nos parece que es un discurso y una práctica hipócrita de esos señores que lo que están haciendo es claramente aprovecharse de lo que durante tantos años dijeron que no iban a hacer y ahora lo están haciendo. ¿Y qué viene? ¿Qué respuesta tuvo del órgano electoral en ese caso y en Veracruz? Está el proceso en marcha, están certificando ya las bardas que están pintadas en algunas partes del estado de Veracruz. Hay un audio, Jaime, en donde en un evento en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en la zona centro del estado, un grupo de mujeres beneficiarias de la Sierra de Zongolica lo destapan abiertamente para para ser aspirante al gobierno del estado. Él ha incluso expresado, manifestado acerca del método, ha o venido opinando al respecto de esto, y entonces yo escuché que en alguna en algún medio también de circulación nacional habló para pedir derecho de réplica, entonces cuando a mí me buscó quien hizo la nota yo le dije pues claramente está fácil la circunstancia, si él desmiente que no tiene una aspiración a cualquier cargo de elección popular, pues yo con mucho gusto retiro la demanda, pero mientras esto no sea así, creo que la autoridad debe de hacer las investigaciones correspondientes y sancionar a quien en este caso está haciendo uso indebido de programas que de acuerdo a la constitución no tienen por qué ser condicionados a ningún ciudadano. ¿Y qué vendría en ese sentido? Estamos platicando con Marlon Eduardo Ramírez Marín, él es diputado por el PRI allá en Veracruz, ¿qué viene en ese sentido? Pues yo creo que lo que viene es que haya una sanción, ya hay un ejemplo que se llevó a cabo en el estado de Guerrero, un delegado igual, esta secretaría hizo exactamente la misma práctica y los tribunales lo sancionaron para que no se registra, entonces yo creo que aquí lo correcto son una de dos, o él se separa del cargo para buscar abiertamente su aspiración, porque es constitucional su aspiración y su derecho a participar, lo que no es jurídicamente correcto es que utilice la estrategia que el presidente reconoció públicamente para tratar de tener un beneficio y una ventaja electoral. Pues diputado Marlon Ramírez Marín, dirigente del PRI allá en Veracruz, diputado también por el Partido Revolucionario Institucional, vamos a estar muy al pendiente del curso que tome esto y atentos a las situaciones y a las a lo que señalen las propias autoridades electorales allá en Veracruz. Muchas gracias por estos minutos, cuídese, que esté muy bien, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta pronto. Y pues hay que buscar al delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Bren, a ver si lo podemos buscar para la próxima semana, pues para que también nos comente qué es lo que está ocurriendo allá en la entidad y sobre estos señalamientos. Es obligación de nosotros como medio de comunicación tener ambas partes de esta historia, historia que está sucediendo allá en Veracruz, el tablero político se comienza a mover ya desde hace algunas semanas, y es interesante, sin duda, lo que va a ocurrir en aquella región de la República Mexicana. Las ocho con nueve minutos.